Mi loca, quiso tu ausencia, mi loca de la oración Mi loca, para que siempre, no me entiendas mejor Pa' que no sea por la noche, y te vayas con el sol Pa' decir que si, a veces, un poco lo que está bien, ojalá Pa' que no te vayas, pa' que no te vayas Pa' que no te vayas por la noche, y te vayas con el sol Pa' decir que si, a veces, un poco lo que está bien, ojalá Pa' decir que si, a veces, un poco lo que está bien, ojalá Pa' decir que si, a veces, un poco lo que está bien, ojalá Pa' decir que si, a veces, un poco lo que está bien, ojalá La calle del río, los llenos de un perejón Mi loca, aquí yo tu obsencia, mi loca Tengo vocación, mi loca Para que nunca, la canto en tu barbón Gracias, Rey Tal vez no lo fuera a creer Tal vez te lo con tu día Mucho con tu barbón Gracias, Rey Mi loca, pa' recordarte Mi loca, sentimenta Otra gente, el mayor alto Son vasco, cuando va Tu amor, el centro de golpe Nunca te inviste porque Tu amor, el mayor alto Tu amor, el mayor alto Digo que te bloquea Con tu barbón